Esta vez le tocó el turno a El Fogón Zuliano. Yo soy Julián Mellens, esto es ¿Quién Diría? Acompáñenme. Hola, soy Julián Mellens, esto es ¿Quién Diría? Estamos visitando Emprendimientos Venezolanos. Hoy estamos con Joseph Camacho, mejor conocido como Mircha. Un placer Julián, bienvenido hermano. Esto es El Fogón Zuliano, con un rinconcito de Maracaibo, un rinconcito del Estado Zuliano, aquí en Santiago de Chile. Con la temperatura que está haciendo en estos momentos, nos sentimos tal cual en Maracaibo. Como en Maracaibo, igualito. Como esperamos, ahí era limpio para ganar el carrito. ¡Ey, güey, tío, vamos a la cura de Molina! Igualito, Ruta 6. Sí, bastante que agarre yo Ruta 6, esa era la ruta mía. Cuando me venía la micro parecía a la que venía Ruta 6. Vamos a hacer un juego para sentirnos como en casa, sentirnos tranquilos, agradados, porque la idea es que podamos conversar tranquilamente. Hacemos un huevito rápido, yo tengo una palabra y tú me vas respondiendo qué reacción tienes con cada una de las palabras que te voy diciendo. Yaoli. Hija. Valentina. Hija. Joseph. Yo mismo soy. Pero, ¿qué? Joseph Junior. El terrible. El chilenito, ¿no? Sí. ¿Lovana? La tigra. ¿La tigra? ¿Cómo es eso? La tigre. Mi esposa y la fuerte. Pero es fuerte, ¿cuayma? No, 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 no en el sentido de cuayma ni de potricar, sino fuerte, digamos que el pilar. Ese carácter que a veces uno como hombre necesita su trabajo. Que necesitamos, sí, por supuesto. Tal cual. Si te digo trabajo. El fogón. Fogón. Soledad. Sí. La distancia. ¿Existe soledad? Sí, sí, bastante. Bastante. ¿Hogar? Santa Cruz de Mara. Profesión. Geología. Logros. El fogón suliano. Fogón suliano. El fogón suliano. Venezuela. Venezuela. Chile ahora, innegable, pero sencillamente Venezuela. Que ahorita proyectamos una sencilla luz. Que se vislumbra en el camino. Es muy importante eso. Tal cual. Pronto volveremos, hermano. Esperanza en este momento. Es lo que a mí se me ocurre con Venezuela, sí. ¿Qué hacías en Venezuela, Merche? Antes de venirte a Santiago de Chile. Específicamente, antes de venirme a Santiago de Chile, Julián. Yo, de profesión, soy técnico superior universitario de geología y después me gradué como ingeniero de geosciencia en el UTM Don Rómulo Gallegos. Mi profesión la ejercí en mi nación durante 11 años y medio. Como técnico investigativo de campo, mis labores eran a nivel de la geosciencia, determinábamos prospectos, hacíamos catástrofes, evalúos mineros, todo lo que eran labores geofísicos, geomagnéticos. Todo lo referente a lo que es la geología. Es decir, digamos que fue mi principal pasión. No sabía que tenía esa chispa de querer la naturaleza por dentro de niños, a pesar de que yo estuve... Yo soy muy de pueblo, me encanta lo que es la naturaleza, pero sencillamente no la sabía. Tenía una noción que era la Academia Militar de Venezuela, bueno, no se pudo lograrlo, por X, Y o Z, optamos por la geología. Y le invertí aproximadamente 15 años de mi vida en formación y trabajo. ¿Nada que ver con lo que es ahora el Fuego Usuliano? No, nada que ver con lo que es el Fuego Usuliano, sencillamente esa otra pasión nació aquí. Sí tenía mis conocimientos en cuanto a la cocina, pero normales, muy sencillos, digamos que familiares, sociales. La gente sí me decía, yo sé, en mi entorno Mircha, cocina bien y eso y lo otro y tal, pero aquí nos vinimos un grupo de tres amigos, compadres, que tuvimos este proyecto, digamos que fue nuestro plan A, pero iniciamos con un plan B, que fue intentar buscar trabajo, no conseguimos, lo que decidimos retomar el plan A, que fue vámonos a la calle, vamos a comenzar con un carrito de comida y bajo la buena de Dios. Ahí vamos a la siguiente pregunta, ¿cuál fue el camino para llegar a lo que hoy conocemos como el Fuego Usuliano? ¿Cuáles fueron esos pasos que tuviste que dar para lograr lo que ahora es un restaurante próspero? Amigo mío, comencé con un carrito de la calle, como le comenté, con tres compañeros que en el transcurrir del tiempo, por unos de esas avenidas no pudimos continuar, digamos por X, Y o Z, sucede este tipo de cosas. Me tocó afrontarlo desde cero varias veces, el proyecto, inclusive se le cambió el nombre dos veces. Originariamente empezó como el Pailón Zuliano, lo que fue el papá del Fogón, lo que ahora es él. Y tuvimos un año y cuatro meses en la calle, trabajando, aguantando agua, aguantando frío, aguantando calor, soledad. La constancia es necesaria para cualquier triunfo, para todo proyecto que uno tiene. En algún momento sentiste las ganas de decir, no, no, voy a dejar esto, me voy a dedicar a otra cosa, voy a trabajar de otra cosa. ¿Cuáles fueron momentos y fueron duros continuados? Si te digo que no hubiera un momento, no sigo siendo yo, Joseph. Porque en esta distancia, cuando uno necesita más de los nuestros, cuando uno necesita ese consejo de ese calor de padre, ese calor de madre, ese calor de empuje, y entraba en un momento de soledad en el cual sí tenías que decir, ya no puedo más. Pero eran momentos en los cuales uno recapacitaba, pensaba, volvía a respirar. Yo, si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Así de fácil. Y hasta el sol de hoy, digamos que creo que vamos por el camino. Yo siempre digo, el Fagón Zuliano, a mis trabajadores, todavía es un niño que está en brazos. Él sencillamente necesita aprender a caminar para que después se pueda afrontar al camino de la vida. ¿Cómo quisieras que tus hijas vieran a su papá a nivel profesional, a nivel como papá, persona en la casa? ¿Cómo te gustaría que tus hijos digan en ese momento cuando recuerden el papá que emigró? ¡Guau! Es una pregunta que nunca me había... Cuando tengan 15 años, tus niñas tienen aproximadamente 10 o 8, por ejemplo. Sí. Bueno, cuando tengan 15 años. Es una pregunta que no me la habías hecho nunca, ¿no? Porque eso es algo que yo no me lo tengo que contestar, sino que ellas la tienen que ver. Solamente le pido que sea su ejemplo a seguir, que sea su motivo de perseverancia de poder lograr y alcanzar esos objetivos que se puedan plantar en su vida. No les pido sencillamente que estrictamente lleven el sentido de su papá, sino que me apoyen en lo que hago y quieran hacer algo por su bienestar, que se sientan bien, que ellas sean unas princesas y que sencillamente mi hijo sea un padre. Así es. Ya para terminar, te voy a colocar un pedacito de una canción y me vas a decir qué te recuerda, qué momentos te trae la mente. ¿Qué te recuerda de eso? Una huevola. Sin comentarios, mi formación cristiana de basamento. Yo soy servidor de María, pertenezco a ese ejército de caballeros que cuidan a María de Rosario de Chigniquirá allá en el Estado de Zulia. Somos esos caballeros de blanco que estamos debajo de ella y la llevamos al pueblo, la llevamos en profesión para que la feligresía sencillamente se sienta a través con ella, interactuada, se sienta a leerla y la bañamos de emoción, de gloria. Es un momento en el cual yo me transporto a ella, me convierto sencillamente en su hijo. Tú me digas que ese Kepi es tuyo. Ese Kepi es mío, es un servidor de María. Ese es el tuyo personal. Es mi Kepi de forma de tuyo. ¿Cuántas procesiones lleva ese Kepi? Llevo unas cuantas, llevo unas cuantas. ¿Quién diría que comenzaste siendo geólogo y terminarías en Santiago de Chile con uno de los restaurantes zulianos más importantes de esta ciudad? ¿Quién diría que vinimos a conocernos en Santiago cuando tienes una mitad de año con mi hermano? ¿Quién diría que hace 10, 5 años estábamos en Maracaibo con aquel calor y íbamos a estar ahora aquí, hoy con calor pero dentro de unos meses con frío? ¿Quién diría que dos venezolanos que jamás pensaron emigrar se iban a encontrar en Santiago de Chile? Esas son las casualidades hermosas que nos permite este programa, que nos permite la iniciativa de haber emigrado, de haber estado aquí y que te lo agradecemos mucho. Por eso esto se llama ¿Quién diría? Yo soy Julián Melens y nos vemos en una próxima ocasión.